Muy buenos días a todos. Estamos en un formato diferente. Hoy nos hemos venido todos a la visita. Y vamos a hablar de CRM. Los que nos seguáis en la newsletter ya habréis visto que en los dos últimos blogs hemos hablado precisamente sobre este tema del CRM. Tenemos uno más teórico sobrevolando sobre cuáles son los aspectos más importantes, el cómo usarlo como filosofía, temas de para qué ponemos un CRM, que al fin y al cabo es lo más importante. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy decidiendo poner esta tecnología en mi empresa y qué es lo que voy a conseguir? Y este último que hemos lanzado hoy, que es de aspectos mucho más prácticos. De decir, oye, según lo que estamos viendo con nuestros clientes y lo que vamos aprendiendo de ellos, cuáles son esos truquitos, tanto en la parte de mercado, en la parte de acciones o la parte de resultados, que vemos que hacen que esta herramienta acabe funcionando mejor o no. Y por eso hablamos de sacarle chispas al CRM, de cómo hacer que realmente esta herramienta tenga el máximo potencial. A partir de ahí, pues vamos a hacer como siempre. Vamos a hablar de cosas que no están en los artículos como tal y de la experiencia que vamos adquiriendo poco a poco. Entonces, bueno, vosotros sois los que lleváis muchos años ya con el tema de los CRM, primero en vuestras empresas y después ya implantándolos. Y lo primero de todo es, en todo este tiempo, tocando distintos CRM, viendo distintos, ¿qué es lo más importante a la hora de decir, oye, ¿por dónde voy? ¿Me lo pongo? ¿No me lo pongo? ¿Me quedo con una Excel? ¿Estoy en el momento ya de evolucionar? ¿Cuál serían esos puntos clave para decir, oye, vamos a empezar a utilizar un CRM de un nivel, de otro? E incluso si lo hacemos con una Excel, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para estar utilizando bien esa filosofía CRM que hablamos? Vale. Yo te diría que prácticamente todo el mundo tendría que tener un CRM. Toda la empresa, todo autónomo, todo emprendedor que tenga ventas, tendría que tener un CRM. Pero no un CRM como herramienta, como tecnología, como un software, ¿no? Normalmente tenemos en la cabeza, sino un CRM como una forma de trabajar, como esa filosofía que comentamos, ¿no? Decías, una Excel, doy un salto a un CRM mayor, doy un salto... No, no sé, depende del volumen de acciones que tengas y depende de las cosas que tú tengas, ¿no? Pero realmente la filosofía va a ser la misma. Pongas una Excel, pongas un Trello, que hablamos algún día, ¿no? De poner un Trello con unas columnas, o te metas ya en algún CRM gratuito, en algún CRM de pago de uso, al final la forma de trabajar tiene que ser la misma. Entonces, para mí, ¿dónde está el salto? Quizás en el volumen de registros o en el volumen de acciones barra oportunidades que se pueden generar en función del tamaño de la empresa, ¿no? Llega un punto en el que si tienes mucho volumen de información, pues una Excel se te puede quedar corta tanto en el registro como en la explotación posterior y ahí es donde un CRM quizás te permite tener algo más, ¿vale? De capacidad tanto a la hora de registrar como a la hora de explotar. Entonces, para mí la variable de cuándo dar el salto es volumen. Eso sí, desde el primer momento tendríamos que tener todos una metodología, un método, una filosofía de CRM en las empresas. A ver, y lo importante es esto. Si pensamos en las ventas, que es lo de siempre, no. Las ventas siempre van a ser una consecuencia de lo que hacemos en el mercado, incluso de lo que ofrecemos en el mercado. También se puede reflejar en un CRM. Al final, estamos hablando de hacer cosas, ¿no? Entonces, reflejar esas cosas en un CRM para saber cuáles son las que te están encaminando hacia conseguir lo que quieres, pues a partir de ahí es cuando hay que entender que hay que poner un CRM. Otra cosa es lo que decía Pedro. ¿Me vale con una Excel? ¿Me vale con un Trello? ¿O tengo que pasar ya una herramienta un poquito más específica, más profesional? Pues bueno, lo importante sobre todo es la cultura, porque ¿cuántas veces nos encontramos que vemos en una empresa implantado un CRM? Un Salesforce, lo voy a decir, y muy bonito y muy caro, vamos a decir, ¿no? Pero que lo tenemos ahí pues con unas telarañas y con un nivel de utilidad que prácticamente es un repositorio de información, pero que no se utiliza. ¿Y qué es lo que hace que acabe criando telarañas o no? El que tenga sentido o no tenga sentido. ¿Para qué lo estás poniendo? Claro, si tú tienes un propósito que dices, oye, mira, quiero vender X y para vender y para llegar a esa cifra, dependo de este mercado y de estas acciones que voy a hacer en este mercado. Entonces, digamos que ahí ya tienes un plan para llegar a las ventas que tú quieres, ¿no? Entonces, ahí tiene un sentido y dices, oye, ¿cómo controlo esto? ¿Cómo sé si estoy haciendo o no haciendo el plan o el planteamiento? Me da lo mismo, aunque no tengas un plan, que tengas un planteamiento para abordar ese mercado, ¿no? Entonces, claro, es lo que te va diciendo y estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Si estás cumpliendo, te está dando el resultado que esperabas, estas acciones, tanto en ritmo como en el tipo de acciones que hagas. La realidad también es que acabamos teniendo, o sea, yo hablo de mi experiencia también como emprendedor, ¿no? O sea, acabamos teniendo un CRM mucho antes que un plan, normalmente. Claro, y ese es el problema, claro, que muchas veces cuando nos viene un cliente a decir, oye, que quiero poner un CRM, pues lo primero es ¿para qué? Porque si... Pues vas a decir eso, chicos, con que coger. Venga. Cosas que, a ver, si realmente el propósito es tener un CRM, te estás equivocando. Otra cosa es que digas, no, no, es que, ostras, todas las acciones que estoy haciendo, ¿dónde lo meto? Oye, ¿qué es lo que ha pasado con cada cliente? Oye, un cliente que se pone tres veces en contacto conmigo, incluso con personas distintas que atienden a ese cliente, igual se ven vendidas porque no tienen la información de lo que ocurrió histórico. O sea, al final hay que ver el sentido de esa manera, ¿no? Es decir, oye, necesito un repositorio de información, lo primero, para saber qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que estoy haciendo. Y luego, más allá, el ver, oye, si la planificación de lo que yo entiendo que tenía que hacer, si me está dando el resultado que quiero o no. Pero sobre todo es si tengo un plan para abordar mercado o para llegar a unas cifras, ¿no? Ahí es donde tiene sentido. Claro, hay gente que dice, quiero un CRM, porque me han dicho que tengo que tener control. O hay que tener control, ¿vale? Tienen el control para qué. O sea, si el objetivo es tener control, te estás equivocando, porque te vas a aburrir, no te va a dar nada el CRM. Igual sí, ese primer input de empoderamiento que te puede dar un CRM, pues vale bien, pero como le vas a ver que no tiene sentido, vas a abandonar. Te va a criar celarañas el CRM. Si el CRM no lo utilizas para hacer un plan, posiblemente también te pierda sentido. Entonces, vas a tener una biblioteca, como mucho, de clientes y... Hay otro punto de... que... que muchas veces es cómo te venden un CRM, ¿no? Claro, cuando tú te encuentras un mensaje de, pon un CRM que vas a vender más. Como resumen, ¿vale? Sí, que muchas veces es incluso 30% más. O sea, se la pongo con una cifra específica. Es decir, claro, pues con un CRM tu empresa no va a vender más por implantar un CRM. Otra cosa es que si tú implantas un CRM, tienes un procedimiento y lo utilizas, puedas optimizar los recursos de las ventas y posiblemente puedas vender mejor, incluso vender más. La cosa es que el CRM no es la solución para vender más. Es una herramienta, es un camino en el que si tú tienes un CRM te puedes apoyar en tener información para tomar decisiones, tener claro dónde está la pasta, tener claro qué oportunidades tienes que seguir, cuáles son los clientes que tienes que ver y cuáles no. Sí, que te ayuda a seguir mejor empleado. Te ayuda, pero claro, muchas veces el error de ¿por qué se quedan los CRM y no se encuentran los CRM creando malguas? Joder, porque se ha puesto con una expectativa de que yo ponía una herramienta y iba a vender más. Y no, no es así. La herramienta te tiene que ayudar, tiene que ser un camino, una herramienta para ayudarte, no el fin, ¿no? Y muchas veces se siente el mismo. ¿Por qué hemos puesto el CRM? Porque había que ponerlo. Claro, cuando tú pones un CRM como fin, porque había una subvención, porque había una ayuda, porque hay que tener CRM, como cuando me lo puso a la web. ¿Hay que tener web? Porque hay que tener web. ¿Para qué? No, porque hay que tener. Pues lo mismo. Entonces, cuando lo pones de esa manera, te encuentras CRM con un pastizal de implantación puesto que no... Y mucha gente desencantada también. Totalmente desencantada. Y eso no sirve. Y tiene que atenderse a una estrategia, a una línea estratégica que tú tengas y que digas, oye, pues para esto necesito esta herramienta. Es lo de siempre. Y fíjate, has ganado la clave. En línea estratégica. Yo siempre he dicho que un CRM, lo hemos comentado muchas veces, no puede venir porque el departamento informático es una empresa que diga que haya que poner un CRM. Tiene que ser una línea estratégica. Es decir, tiene que ir desde arriba. Y te apoyas en tu departamento informático si lo tienes. Pero, oye, ¿cuántas veces se han puesto soluciones porque el informático ha dicho que hay que poner un CRM? Sí. Y luego también, claro, que hay cosas que pensamos o en la cabeza esperamos de un CRM que hay veces que lo podemos encontrar esa misma información dentro de nuestro ERP. Recuerda del ERP que tengamos. Bueno, el CRM es que ha dado muchas vueltas. El CRM, claro, históricamente ha sido como un módulo de un ERP, ¿no? Esa vinculación y ahí había, pues bueno, muchas cosas. Y luego empezaron a salir CRM autónomos que totalmente independientes de un ERP, pero que de repente se pueden llegar a transformar en lo que históricamente nos ha dado un ERP, ¿no? Entonces, esto también puedes colocar a la gente. Fíjate, recuerdo un señor que me llamó y me dijo, pues que quiero tener un CRM para ver las últimas tarifas o los últimos precios que le ha dado mi cliente. Y digo, ostras, eso es por una carencia que tú tienes en tu ERP. Bien en lo que es la pura operativa del ERP o bien en tu parte de estadísticas de tu ERP. Claro, fíjate, un CRM en tal caso se nutriría de esa información trayéndola desde el... Claro, pero igual para eso que pedía esta persona, igual simplemente con poner una capa de visualización, una capa de inteligencia de negocio, con eso más que suficiente. No hace falta poner un CRM para eso. Un CRM, lo que es el core, tiene que ser cuando atienda plan, oye, vamos a hacer estas acciones y las vamos a hacer en este cliente tipo y con este equipo y... Te ayuda a medirlo, te ayuda a seguirlo y te ayuda a contrastar. Eso es, y esperando estos resultados. Eso es lo básico. Que luego le puedes poner flores y automatizar cosas o crear formularios o integrarlo con tu página web o crear un e-commerce dentro de un CRM. Vale, bien, pero eso ya son flores. El básico debería ser ese. Lo suyo es entender que no es una tecnología, que es algo más, ¿no? De decir, es una forma en la que vas a trabajar. Y luego, más que no es... Y disculpa, y que no es un fin. Es lo que decía Pedro. Es un medio para un fin que tú tengas. Y ese fin tiene que atender a la estrategia de la empresa. Ahí es donde venga adelante, ¿vale? Fíjate, de hecho, nos hemos llegado a tener reuniones curiosas de que nos han pedido un CRM e ir a la reunión y empezar a preguntar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y enfadar al cliente. Vale, claro, también sabemos ahí hasta dónde podemos preguntar, ¿no? Pero es en plan de, oye, que yo quiero ponerlo porque quiero ponerlo y tal. Claro, detrás siempre hay una razón. Lo que pasa es que muchas veces no se es consciente. Entonces, por ejemplo, si un CRM va a atender a la estrategia de que tú quieres, por ejemplo, controlar las oportunidades de tu canal de venta, ya no de tus comerciales, sino las oportunidades de tus colaboradores. Ostras, pues igual eso es muy noble, ¿no? Es decir, oye, las voy a controlar para poderles apoyar o de alguna manera con alguna otra estrategia, ¿no? Pues no, me parece muy bien, pero eso no tiene nada que ver con poner un CRM. Es una cosa que tú querías conseguir, ¿vale? Te puedes basar o no en una herramienta CRM. Eso es. Dos preguntas tengo en mente. Entonces, primero, la primera te la lanzo a ti, Pedro. Cuando estamos implantando en el CRM, uno de los miedos desde la ferencia es que el equipo se siente como que le voy a controlar, ¿no? Como que esto lo hago para que sean mis marionetas. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo hacemos que el equipo realmente esté a favor del CRM? ¿Por qué les va a ayudar? A ver, aquí, principalmente, hay dos maneras. Una, tienes que implicar al equipo desde el primer momento. Es decir, no puedes llegar un día a decir, chicos, a partir de mañana a trabajar con esta herramienta, sino que ese que tú quieres conseguir y en lo que te vas a apoyar en una herramienta tecnológica, ¿vale? Va a ser tu equipo el que lo tiene que hacer. Por tanto, es importante que en ese proceso de definición de cómo quieres que contiene el CRM, el equipo esté, de alguna manera, para reflejar cuáles son las acciones, las acciones claves que vas a realizar y demás, ¿no? Entonces, si eso lo trabajas porque tú tienes un plan, tienes un nivel de servicio comercial definido, tienes estipuladas qué tipo de acciones vas a hacer, tanto en cartera recurrente como en cartera nueva, y simplemente lo trasladas a un CRM, ellos van a ver que lo que están haciendo habitualmente en la calle tiene una herramienta en la que apoyarse, ¿no? Y luego, entonces, primero, implicar al equipo y, segundo, que vean que el CRM les tiene que facilitar a la labor, ¿no? Es decir, si tú pones una tecnología que lo que va a hacer al comercial es quitarle tiempo, darle trabajo, darle marrones, quebraderos de cabeza, no te preocupes, no lo vas a convencer. Y si te dice, pero esto ya lo llevo yo en la libreta. Fantástico, pues ahora lo tienes que llevar a la libreta y lo vamos a llevar aquí. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que te permite un CRM es, con el paso del tiempo, poder explorar la información que tienes y tomar decisiones. De una libre es de ayuda, lo siento, puedes tenerlo todo apuntado, pero lo que es ponerte a mirar a hacer atrás, no vas a poder acumular información como para decir, ostras, ¿por qué a partir de tanto importe las oportunidades se nos caen? ¿Por qué a partir de tantos meses las oportunidades ya no salen, no? Entonces, toda esa información para el seguimiento es que el propio comercial lo que tiene que ver es que la herramienta le va a ayudar, le va a decir, oye, no te líes, no hables de esa oportunidad que toca dentro de seis meses, céntrate en esta y esta, que pusiste una fecha de cierre prevista para este mes y son las que tenemos que saber si sí o si no. Es decir, un CRM bien implantado, yo siempre lo hemos dicho, al comercial le tiene que decir los lunes, o sea, el día uno de cada mes te tiene que decir, esto es lo que este mes hay encima de la mesa y cada lunes te tiene que guiar y decir, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Si está bien implantado, es que te lleva, te lleva. Entonces, claro, como un control, no, todo lo contrario, una herramienta para, yo, joder, siempre decimos que no nos oigan los jefes, si la idea es que trabajemos menos, ser más eficientes en el trabajo comercial, entonces una herramienta como un CRM te puede ayudar en eso. Sí, aparte que en ese aspecto no es que un CRM te mande, un CRM te va a decir lo que tú has decidido, por eso si tienes un faseado en clientes potenciales, por ejemplo, y además tienes tus fechas de seguimiento, no es que te esté mandando, es que te está diciendo lo que tú, lo que le dijiste, el reglamento te lo trae, el reglamento que tú le habías dado, y solamente lo que te toca en esa semana o ese mes, para que tú priorices y no te pierdas ahí, a ver, esto es lo de siempre, para llevar cinco cuentas no te hace falta nada, te vale la libreta, ¿no? Vamos a decir, pero claro, cuando ya llegamos a los niveles de trabajo importantes, otras... No puedes llegar a 100 clientes de memoria. Claro, y el tema es que te lo organiza en base a tu criterio o al proceso establecido bajo el criterio que haya definido el equipo, ¿no? Entonces en ese aspecto está más guay. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que también te expone porque lo que no está en el CRM no existe. Y lo que está existe y hay veces que te deja retratado, como por ejemplo si tú tienes una actividad muy alta, ¿no? De vamos a hacer reuniones o llamadas o yo qué sé, me da lo mismo. Claro, te va a decir lo que has hecho, en qué tipo de clientes lo has hecho y qué resultados has obtenido. Entonces, claro, ahí para bien o para mal te va a retratar y quizá ese es el... Sí, se ve que igual te has tomado 10 cafés con uno y no son tantos reuniones. Claro, sí. O que has hecho 50 visitas con un cliente C que te deja una rentabilidad de 200 euros. No lo sé. Esas cosas te las va a decir. Entonces, claro, te expone. Entonces, si tú... Eso normalmente no gusta, no gusta a la persona, no gusta al ego, ¿no? Como para decir, ostras, que yo no puedo aparecer así. Claro, lo inteligente sería, oye, si hay algo que está haciendo mal, dímelo, no pasa nada y ya veré yo qué es lo que tengo que mejorar, ¿no? En ese aspecto, creo que a la normalidad en las personas, eso no nos gusta. El ver una foto que no nos gusta, ¿no? Porque igual tenemos que hacer algo. Entonces, bueno, allí depende cada uno, ¿no? Y luego, una pregunta que te quería lanzar aquí también, por si lo oídas, ¿vale? Ahora has estado trabajando esta semana, justo, mucho con temas de CRM, porque para un cliente concreto era el decidir qué herramienta usar. Sí, entonces me he tragado 12 CRM, ¿vale? A la hora de decidir, no el decir un CRM, otro, cuál recomiendas, sino el decir qué es lo que miras para decidir y cuáles son las líneas rojas para decir, este lo descarto porque no puedo hacer X cosa. Vale, depende... Fíjate, depende del momento de ese cliente, en qué momento está, porque puede ser un cliente que nunca jamás ha trabajado con CRM, su equipo, ¿vale? Luego también, la edad de esas personas y la capacidad de adaptación a la tecnología. No podemos poner cosas muy complejas a alguien que no lo va a utilizar, porque entonces vas a tener un CRM, pero lo vas a tener vacío, ¿vale? Y encima le vas a fastidiar la vida a ese comercial. Entonces, esto es un factor muy importante, el factor de cómo es tu equipo comercial, de qué cultura de trabajo viene, para elegir una herramienta, vamos a decir, más amigable o lo puedo meter en una fiesta un poquito más compleja, ¿vale? Entonces, y ese para mí, fíjate, que es uno de los criterios principales. Por eso, porque podemos poner, puedo elegir el mejor CRM, la mejor implantación, pero no funciona porque las personas no lo están utilizando, ¿vale? Entonces, eso es una cagada que te das cuenta al mes de ponerlo, después de que te has tirado, pues eso, un mes, dos meses para implantar un CRM y demás. Entonces, ese es un criterio, la cultura y las personas, ¿no? Otro criterio es qué procesos tengo que controlar, cómo son los procesos de esta empresa. Trabaja con B2B, B2C, ambos de ellos, tiene canal, tiene equipo interno y externo, combinado. Nacional, internacional. Eso es. Porque, claro, necesito un CRM que a nivel funcional soporte todo ese procedimiento, ¿vale? Luego, la capacidad de explotación. Oye, ¿cuál es el dato que tengo que mirar y que necesito? ¿Y cuáles son las métricas? Y me las tiene que soportar. Tanto las métricas que necesito como el establecimiento de los objetivos. O sea, aunque el micro se marean los... Bueno, tanto la información que necesito como si voy a establecer objetivos. No es lo mismo un cliente que simplemente quiere, oye, el repositorio y que me vaya dando estadísticas como que quiera una empresa que quiera gestionar equipo, ¿vale? Donde ya a mí sí que me interesa actividad y demás, no solamente oportunidades. Entonces, ese es otro criterio, el que lo soporte. Y aquí casi todos los CRMs, pues bueno, casi todos hacen lo que hay que hacer. Alguna cosa rara te encuentras, como por ejemplo, sorpresas que me llevo, ¿no? CRMs que no te dejan tipificar la actividad. Cuando, joder, si yo quiero medir la actividad de según qué tipo de actividad, porque no todas las reuniones son reuniones, ¿vale? Ya sé que son reuniones, pero reuniones de qué, para qué. O llamadas de qué y para qué. Son entrantes, son salientes. Claro, si yo necesito medir eso, necesito... Son conviventes recurrentes. Claro, necesito una tecnología que me permita hacer eso. Luego pueden tener mayor complejidad o menor complejidad a la hora de parametrizarlo. Pero eso es lo de menos, ¿vale? Al final te buscas la vida y lo acabas dejando listo. Y, claro, de ahí también iría la capacidad de SFRM para personalizar. Vamos a decir que parametrizar tienes que parametrizar una vez o cada cuánto hay que revisar esa parametrización. A ver, hay que intentar hacer una muy buena parametrización inicial que no haya que volverla a tocar. ¿Vale? Y ahí es muy importante lo que nos encontramos. Si es verdad que en los seis primeros meses pueda haber retoques, porque te das cuenta en la práctica que te falta una opción, te sobran opciones, ¿no? Porque muchas veces que el menú lo haces muy desplegable con varias opciones y al final, con el paso del tiempo te das cuenta que es desplegable, es mejor dejarlo en seis opciones y vuelves a unificar. Entonces, sí que es verdad que quizás en esos seis primeros meses puedas tener ciertas revisiones, pero, ¿qué dice el Bismi? Si haces una muy buena implantación, una muy buena parametrización inicial, lo lógico es que o cambia tu estrategia o cambia tu objetivo. Entonces, tienes que hacer otras cosas distintas a lo que el CRM definiste. O si tú vas a seguir trabajando en la misma línea durante X años, el CRM debería ir contigo de la misma forma, debería suponer más cambios, ¿no? Eso es. Y ya por último, el último criterio que me sorprende, que me encuentro planteamientos muy mal hechos. Y fíjate que hay gente que dices, factura un montón de millones, ¿no? Con estas historias. Me encuentro el... Bueno, el último factor es el precio. Para mí es lo último, es un factor que hay que tener en cuenta, pero es lo último. Y tú te das cuenta del Cristo que tiene todo el mundo, todas las casas, me da lo mismo. Me da lo mismo Packtribe, que Zoho, que Team Leader, me da lo mismo. Cualquiera no con Bitrix. Tiene un Cristo montado en cuanto a paquetes. Y los módulos y funcionalidades, que tal que a veces que dices, vale, este CRM me encaja, pero por esta funcionalidad o por esta porquería, o sea, algo como muy básico. Por ejemplo, el que me deje poner obligatorio o no, un campo. Donde meto la información. Que sea obligatorio. Y digo, ostras, si es que simplemente por esto me tengo que ir a esta versión y eso ya supone un salto de 20 euros por usuario, por ejemplo. Entonces, ahí es donde te vuelves loco. Y dices, Joel, si ya me meto en este rango de precios, quizá me pongo a mirar otro CRM que me permita quizá un poco más de funcionalidad o tal. Entonces, y ahí es donde también te puedes volver loco, ¿no? Yo recuerdo ahora de uno, que dices tú, el campo personalizado, pero recuerdo de uno que en su versión básica de CRM no tenía agenda, ni llamadas, ni reuniones. ¿Qué dices tú? Vamos a ver. Si un CRM lo básico que tiene que tener es mercado, es decir, tus clientes y el mercado potente que quieres trabajar, acciones, llamadas, reuniones, tareas, para hacer con ese mercado y en los resultados, con las oportunidades, ¿cómo en el paquete básico de un CRM no está una de las cosas básicas que etiqueta un CRM? ¿Qué es la agenda, las acciones, las llamadas? ¿Cómo que no te dejarán tener estadísticas? No, a ver, es el paquete mediano. Dices, pero vamos a ver. No vamos a decir el pecador. No, así dice. Bueno, pero es que ese CRM inicialmente... No, porque se ha corregido. Ese CRM inicialmente no nació como un CRM para ganar pasta. Era más una herramienta de Lean Magnet a día de hoy. Bueno, es que no tenía reuniones al principio. No, no, no tenía. Ni en la versión básica ni en ninguna otra. A día de hoy, en la versión básica no tiene reuniones. Entonces, ya en las siguientes ya sé que lo han metido en su agenda y tal. Entonces, que vengas un CRM... Claro, pero... Y cosas muy fuertes como, yo recuerdo un CRM que, bueno, nació con un CRM y luego se volvió un Cristo ahí importante y metió facturación, gestión de proyectos, tal. Y de repente te quita la asignación del responsable de los clientes. Porque como eso era un lío gestionable, va a ver, un cliente tiene que tener asignado como mínimo un responsable. Para saber a quién pertenece o como mínimo dejan una cartera o algo. Bueno, se lo había encargado. Porque técnicamente como que no les veía bien. No les veía un lío para ellos. Sí, sí, para ellos. Porque tenerlo lo tenían. O sea, y de hecho, es un cliente que lo... De repente nos desaparece aquello, llaman a soporte y dicen, no. Que es que esto como da problemas, digo, ¿cómo que da problemas? Es el problema que decía antes Luis, cuando una herramienta nace como CRM, ve que tiene filón y dice, bueno, si meto un módulo de facturación, un módulo de producción, puedo acoger más empresas, estas pequeñitas, que son pymes, que no tienen una herramienta como tal, y hago de todo. ¿Qué ocurre? Que aquello que, por ejemplo, en un CRM podía ser potente, empieza a dispersarse y de repente te encuentras que la herramienta CRM no evoluciona, se queda como está, va pasando el tiempo y se queda ahí. Y ha empezado a meter flores que inicialmente en el CRM no necesitas. ¿Vale? Entonces, claro. Se acaba en ese monstruo con los buenos. Dices Luis, ¿tienes un cristo con este de los paquetes? Brutal. Claro, con la pregunta que decías tú, ¿cómo eliges? Joder, yo ya te lo he dicho con el video. O sea, no es elegir para un cliente hacer un estudio y decirle, este, es decir, estos no. Es claro. O sea, es mejor decir, mira, estos no. De estos dos o tres, cualquiera de las dos o tres opciones, más o menos, vamos a perder esto, vamos a ganar esto, perdemos esto, por importe, son similares. Ahora, la cosa es tuya. Si nos preguntas a nosotros, cualquiera de las dos se puede poner. Pero es más fácil decir, estos no. Y hay alguna vez que lo quitas rápido, hay alguna que quitas muy rápido de la ecuación porque dices, ah, imposible. ¿No? Porque lo que hemos pasado con un cliente y dice, pues, que tenga idiomas. Vale, esto fuera. Claro. Si tienes un CRM para una empresa que tiene comerciales fuera de España, ¿qué pasa? Sí, no hay idiomas. O, por ejemplo, no sé. Claro, por ejemplo, fíjate con esto del tema de que tenga filiales en otros países o dentro del grupo haya distintos equipos y tal, eso también. Hay CRM es que por básico para una pyme, oye, no necesita un nivel de seguridad, no en cuanto a hackeos y tal, sino de seguridad en cuanto a permiso por usuario. Y hay CRM es que son muy limitados ahí, pero que si no lo necesita son excelentes en otras cosas. Pero sí que es un corte cuando vamos a empresas quizá más grandes, donde van a trabajar distintos departamentos. Equipo externo, equipo internacional. Entonces, que puedan ver o no puedan ver, o puedan ver pero no editar. O sea, eso hay ya, digamos, que eso lo hacen muy bien. Los CRM es más metidos en un rango más top. Y sin meternos a recomendar uno u otro, pero sí que hablando de características concretas, digamos, si por ejemplo hablamos de usabilidad, ¿cuál es el CRM para vosotros el más usable? Usable para una persona que nunca jamás ha... Sí, definamos usable. Entonces, fácil de empezar a utilizarse. Amigable yo creo que es imitar. De parametrización, ¿cuál es el que decís? Parametrización hay dos variables. Una, facilidad de parametrizar. Otra, capacidad de parametrizar. Yo hablaba de capacidad, pero también facilidad. Un equilibrio... ¿Sano? Sí. Bueno, nada, disparato. No, 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 yo recientemente, lo hemos visto hace poco, un equilibrio así chulo, chulo ha sido el de Zoho con la versión nueva. Sí. En capacidad y facilidad para alguien que lo quiera parametrizar, ¿eh? No para un usuario. A Zoho le pasa, fíjate, una parametrización, vamos a decir, potente, sin complicarte mucho en la visualización y tal, es sencilla. Es lo que es visualización, luego el tema de gestión de permisos y tal, bueno, pero ahí son complejos todos. Ahí es sencillo y puedes juguetear mucho de una manera muy rápida. ¿Y a nivel estadísticas, por ejemplo? Una cosa sobre Zoho. Si te quieres liar ya en el diseño y tal, es que es muy potente a nivel de personalización. Si te quieres liar en que tenga una pantalla específica con unos colores, fondos, no sé qué, tiene una herramienta Canvas, se llama, donde ahí sí que te puedes liar lo que tú quieras. No es necesario liarte, pero si quisieses llegar a un nivel de personalización extremo y eso sí que ya es más complejo. Pero tiene un buen equilibrio. Pero, por ejemplo, Pipedrive también se personaliza. También tiene muy buena facilidad. Tiene muchas opciones como capacidad y además no es complejo de parametricar. Y a nivel de estadísticas, ¿cuál es el que decís? Pues este es el que mejor me permite o más claro. Más claro. Fíjate que te diría que ahora mismo de estadísticas casi todos se quedan cojos por aquello que tú quieres. Es decir, lo que traen de básico es muy básico. Entonces, o tiene una herramienta que te permite hacer tus estadísticas. No puedes seguir un plan. Yo creo que aquí hay varios que han copiado de seis, porque lo que son las pantallas estas, bueno, la primera que tienes y demás, que te puedes personalizar con distintas gráficas y tal. Por ejemplo, un T-Leader no la tiene. Tiene una parte de estadísticas, bueno, más o menos baja. Sí, permite seguir un plan, porque puedes poner objetivos, puedes hacer seguimiento, puedes tener conteos. La parte de objetivos también está bien con T-Leader. Lo que pasa es que si ya te vas a pantallas personalizables con estadísticas y tal, ahí son luego muy similares pues un Pidrive, un Zoho y tiran todos, son muy similares a un Salesforce. Incluso, permite llegar a ese nivel de una manera más sencilla. Y ya un poco de salseo. Mojaos, ¿cuál es el CRM más sobrevalorado? Es sin duda el Salesforce. El Salesforce Control, perdón. Aquí, a día de hoy, a día de hoy, se ha quedado, se ha quedado... ¿Sigue teniendo la etiqueta del Mercedes? Fue una, porque es eso, a ver, fue una redraria, ¿no? De que fue esto, es el... A ver, un Salesforce, que duda cabe, que fue y es una referencia. Pero a mí me da que se lo compra quien no tiene ni idea de otros. Y por seguridad dice, bueno, pues parece que con este lo mejor. Pero parece que es el mejor. Claro, es que es el mejor, es eso. Pero claro, tiene un muy buen posicionamiento de mercado, ¿vale? Nadie puede decir que es malo, porque no es malo. Otra cosa es que se ha quedado soletillo. Hay herramientas mucho más económicas, que a día de hoy son mucho más usables que lo que un Salesforce se le permite. Y igual de aquel año te digo que no, que el Salesforce se ha puesto... Con los días quisieron hacer, que te dejaban hacer de todo, el dejarte hacer tan de todo, yo creo que ha sido en su contra al final, porque se puede hacer un caos aquello. O sea, yo lo he descubierto hace no mucho, porque conocía las versiones antiguas, con la versión más moderna, hacía de época que no la tocaba, y ha sido como un sí, sí, puedo hacer de todo, pero eso a su vez es como un caos. Cuidado, que puedo hacer de todo. Exactamente, ¿no? Sí, fíjate, por ejemplo, ya por decir temas de no hacer aquí, que parece que si no vamos a hacer demagogia, de que... Cosas concretas. Por ejemplo, si me voy a la agenda, un cierto es que para mí la parte de agenda se ha quedado muy, muy... O sea, el tema de cómo controlar reuniones, si hay un lío con reuniones, tareas, algo que otros CRM lo tienen bastante mejor esfuerzo. ¿Y cuál creéis que de aquí a... Es que esto va muy rápido, a dos años. Puede ser el que más crezca. El de tiempo es que te pinta muy bien. Pues fíjate, yo ahí para mi sorpresa, porque ha evolucionado súper rápido, creo que PipeDrag. Lo que pasa es que ha evolucionado súper rápido también en precio. PipeDrag era, por si no era gratuita, tenías un CRM muy potente. En versiones muy económicas, ostras, ya era fuerte. Ostras, hoy en día, si quieres tener un PipeDrag medianamente elegante, ya se han puesto unos niveles de precio también elegantes, ¿no? Entonces, pero es el que, digamos, que no sé si es que ha copiado muy bien y encima nada de un toque moderno, un PipeDrag es el más vivo, ¿verdad? Sí, es el que, digamos que el desarrollo más alineado con las cosas que esperas de un CRM ha ido. Otro se ha complicado. Por ejemplo, un Team Leader se ha complicado mucho, por ejemplo, con la parte del CRM. Era buena, sigue siendo buena, pero, por ejemplo, en los tres últimos años ha hecho muy poquito desarrollo de lo que es la parte pura y dura del CRM. Ha aumentado, se ha centrado en el desarrollo de proyectos. Ahí, bueno, sí que lo ha evolucionado y está bien. Y ya está. Pero, digamos que no ha ido acompasando, ¿no? Y PipeDrag sí puede ser. Fíjate, luego otros nuevos, ¿no? Que vienen del mundo latino. Clean Tefile está muy bien. Fíjate, Clean Tefile, yo para mí con cuatro retoques también sería una muy buena opción. Es verdad. Con cuatro retoques de código, me refiero, ¿eh? No de parametrización. Y tal vez, fíjate, simplemente teniendo un poquito, adecuando un poquito la parte de agenda, la parte de reuniones. ¿Vale? Yo ahí creo que se copian mucho, ¿no? Clean Tefile, de PipeDrag y tal. No hemos entrado en una cosa que es automatizaciones. Hay PipeDrag es muy potente, Team Leader no tiene, a ver, te lo tienes que buscar aparte. No hay ningún CRM perfecto. Eso está claro. al final lo ha dicho antes Luis Mino, es bueno para qué. Claro, ¿cuál es el mejor? El mejor para qué. Entonces, es que hay veces que el cliente, el mejor para el cliente es un PipeDrag, por lo que necesita. Hay veces que es un Team Leader, hay veces que es una Excel, hay veces que es un Trello. Incluso casos reales nos ha pasado a nosotros de decir, luego voy a querer este CRM conectarlo con otra herramienta a través de una API o lo que sea y decir, es que la API de este CRM en concreto es una. Y luego pasa una cosa también, que no es lo mismo no tener informático en la empresa que tener un informático que entienda de bases de datos, de conectividad, de que se pueda hacer sus aplicaciones y demás. Porque fíjate, igual podría ser hasta una muy buena opción SugarCRM, el gran, el antiguo. SugarCRM viene de la versión Community de la, de SugarCRM. No, de SugarCRM, perdón. SugarCRM viene de SugarCRM de la versión La6.5 Community. A partir de ahí se separaron ya hace unos ocho años o así y sigue siendo una muy buena opción, pero claro, tienes que, la versión gratis, gratuita, la tienes que montar en la que es abierta, ¿no? Bajo la filosofía de SugarCRM hasta la versión La6.5. Si tú tienes un informático puede ser una muy buena opción que te lo monte en tu empresa y de hecho se deja programar en PHP si no recuerdo mal y demás y hacerse sus cositas. Y la última versión creo que tiene ya unos seis años o así se pueden hacer muchas cosas. Si tienes un informático, ¿eh? ¿Te has ido de Vitaiger? De Vitaiger, Vitaiger también fue. ¿Te has ido de Vitaiger? Vitaiger también salió de aquella. ¿Aquella? ¿A qué le has dicho en su arte de Reimer no es ahí? No ha sido ahora. No, no. Yo me sé lo de Vitaiger por los últimos 10 años. Entonces, yo me acuerdo que las primeras jornadas de CRM que vimos estaban Sugar, Sweet, estaba Vitaiger. Madre mía. Sugar es, fíjate, Sugar tenía ahí en ese momento un momento muy dulce. Sí, está mal. Fíjate, me recuerda al momento que está viviendo Pipedrive a día de hoy. A ver si me hace lo mismo. Vale. Bueno, a ver, yo, es que esto es luego muy complejo porque hay veces que ya no atiende igual a la filosofía inicial con la que se creó la empresa y demás. Sino que igual viene un fondo de inversión, te compra, ya te... O hay veces que dices si mi estrategia es vendérselo un fondo de inversión o tener tal, igual me da lo mismo a los usuarios, cojo usuarios, cojo usuarios, aunque no los mantenga, para mí eso es una cagada, pero bueno. Y tal, entonces, bueno, son muchas cosas. Si os parece, lo dejamos aquí que yo creo que con esto para quien quiera temas más específicos de recomendaciones, de qué puedo mirar para un CRM, qué fijarme tal, en el blog tenéis cosas que las que hemos hablado también, entonces echarle un ojo. Y bueno, yo creo que con lo que hemos hablado complementa muy bien lo de los artículos. Ha sido buen café antes de verano. Eso es, pasad buenas tardes, pasad buenas tardes, Pasad buenas tardes. Nos vemos a la vuelta. Eso es, en el próximo café. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Vale. Gracias.